Pues estamos haciendo un trabajo solidario con todo el gremio en la problemática que tenemos viviendo ya, podemos hablar de tres meses y hemos tenido reunión con las autoridades del municipio y nos hemos encontrado con la problemática de que cada día se nos hace más difícil estar en disposición de recibir ganado en el municipio porque hablamos de unos precios acordados de 90 bolívares pero día por día pues los precios siguen subiendo y no podemos mantener ese acuerdo Manifestó que sostuvieron una reunión con el alcalde Messina Guasi Le hicimos saber de que hemos tenido por parte del grupo de Tupamaro, por parte del Zunde de que nos llega al establecimiento y nos dicen que tenemos que vender a 90 o los precios acordados Nosotros pues le dijimos al ciudadano alcalde que la disposición sigue al frente Disposición de seguir trabajando, en ningún momento nosotros hemos dicho ni hemos bajado a la Santa María para no darle el producto al pueblo, al consumidor en este caso Pero se nos ha hecho difícil recibir el ganado porque de verdad pues los números no dan para nosotros mantener en este caso el producto porque vamos a trabajar esa pérdida Agregó que la alcaldía designará una comisión para conversar con los dueños del matadero y así llegar a un acuerdo Es por parte del gremio de carniceros que están siendo muy solidarios con el trabajo que se está haciendo de no flaquear, de seguir trabajando en beneficio de lo que queremos conseguir Yo considero y hemos tomado en cuenta que es el ejecutivo el que tiene las herramientas de darle sinceridad a los precios de la carne porque para nadie es un secreto que el que coloca el precio es el productor pero el productor en la situación que tenemos del país con la economía que tenemos pues ellos no nos van a arrimar ganado a los mataderos porque para ellos según lo que ellos nos dicen es que ellos no van a trabajar a pérdida de que el dólar cada día pues sube más sabemos la situación que tenemos y nosotros pues ese es el acuerdo que tenemos de no recibir ganado a ese precio porque no nos da para dárselo al consumidor Lizeth Suárez, Noticias B